Tras haberse suspendido en varias ocasiones la reunión entre transportistas con autoridades, este martes se realizó y en donde el coordinador de operación y vinculación de la servítrica, Eliseo Cortés, aseguró que por parte de ese sexenio no habrá más concesiones para la región, ya que esta fue una duda de algunos concesionarios. Y es que en la reunión algunos de los transportistas reclamaron a las autoridades la invasión de rutas, pero además exigieron saber si habrá más concesiones por parte de ese sexenio, debido a que el próximo año es electoral y suelen prometerlas. Ante esto, el funcionario estatal respondió que no. Sin embargo, en cuanto a las concesiones del 2016 heredadas por Gabinocue, aseguró que son muchas. Eso está desde enero pasado, fue concretamente la Contraloría la que se abocó a la revisión y está precisamente en eso, con la revisión de las concesiones del 2016. ¿Estoy inocada porque llegaste a un año de que terminaste el sexenio? No, son muchas las que se otorgaron y sin embargo están precisamente en esa revisión. Eso le compete concretamente a la Contraloría, quien llega y hace la revisión. Es una secretaría independiente de la nuestra, pero que está facultada para hacer la revisión. En la reunión, los concesionarios expresaron algunas dudas y reclamaron a las autoridades la falta de apoyo, así como la invasión de rutas y sobre todo, que hagan realidad el reordenamiento. Asimismo, dijo el coordinador que le dará más atención y seguimiento a esta primera reunión. Esto a nosotros nos interesa por definir y no es tan complicado, es simplemente la aplicación de la ley, es la interpretación de la ley y lo que a cada quien le corresponde. ¿Qué es lo que hacemos en las reuniones? Pues marcamos las situaciones de qué es lo que dicta su concesión y en eso nos basamos. No hay situaciones de que alguna organización nos presione o alguna otra situación, es simplemente la interpretación de la ley. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.